4, 3, 2, 1, vamos, derecha 1, 100, izquierda 5 con derecha 1, izquierda 5 con derecha 1, derecha 1 más, 40, derecha 5 con izquierda 6, derecha 1 más, 40, derecha 5 con izquierda 6. Vamos, fuerte, fuerte, venga, haz esto como si no tuviéramos familia, 150, derecha 1, ojo peralte, 80, izquierda 1, 40, derecha 1 larga, 20 y derecha 2, 20 y derecha 2, 60, izquierda 2 se abre, 100, 2 se abre, 100, derecha 2, 50, derecha 1, 40, izquierda 2, con derecha 1 y con izquierda 2 se abre, derecha 1, izquierda 2 se abre, 40, derecha 1 muy larga, fondo todo para arriba, venga, venga, fuerte hasta arriba, 100, mierda, venga, fondo, derecha 1, 80, izquierda 2, con derecha 2 se cierran 4, Venga, 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 regálale 1 al paisano aquí, venga, venga, qué buena, qué buena, qué buena, 60, derecha 3, 40, izquierda 1 muy larga, izquierda 1, 120 y derecha 1, ¿qué le habrá pasado a estos? Ha pegado en el talud, mierda, 80, derecha 1, 30, izquierda 3 por izquierda, 60, izquierda 2 más, 80, izquierda 1, no cortar y derecha 1, 100, derecha 1, muy sucia, no cortar, frenando Chicán, frenando Chicán, izquierda 2 con derecha 2, izquierda 2 con derecha 2, 70, por derecha, derecha 1, 100, por derecha, derecha 1, 100, derecha 1, ojo no cortar, ojo no cortar, 60, derecha 1 y frenando Izquierda 4, venga, hazla bien guapa esta, frenando Izquierda 4, venga, ole ahí, 80, derecha 1, larga Izquierda 2, Izquierda 2, derecha 1, larga Izquierda 2, 40, izquierda 1, derecha 1, enrasante 30, izquierda 2 tarde, 30, izquierda 2 tarde Mi madre, vamos, venga, venga, 100, fuerte ahora, 100, derecha 1, izquierda 1, 80 vistos y frenando para derecha 5, venga, hazla por fuera, 40, derecha 1, izquierda 1, fuerte, venga, derecha 1, izquierda 1, 60, izquierda 1, no cortar, no cortar, 50, izquierda 1, no cortar, 40, izquierda 1, no cortar, 100, izquierda 1, izquierda 1, 60, izquierda 1, 60, izquierda 2, larga tarde, larga tarde, 40, izquierda 1, 1, 50, derecha 2, muy larga, 100, derecha 1, larga, para izquierda 2, 30, izquierda 2, 30, derecha 1, muy larga, 40, izquierda, 1 muy larga, 80, 1 muy larga, 80, izquierda, 2 más, izquierda, 2 más, para derecha, 1, 2 más, para derecha, 1, 30. Derecha, 1, 50, derecha, 1, 40, y derecha, 3 largas, se abre, venga, entero, entero, entero. Vamos, 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 otra, fuerte, tope, 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 80 vistos. Izquierda, 2, izquierda, 2, 200 vistos, venga, fondo. Derecha, 1, muy, muy larga, muy, muy larga, 60, 60, izquierda, 1, se cierra con derecha, 2, 1, se cierra con derecha, 2, 40, y frenando, izquierda, 3 tarde, izquierda, 3 tarde, 3 tarde. 60, izquierda, 1, tope esto, tope, 40, izquierda, 1, derecha, 1, rasante, recto, rasante, recto, izquierda, 1, derecha, 1, 80. 80, izquierda, 1, izquierda, 2, frenando, derecha, 3, 30. Oh, madre, izquierda, 1, derecha, 2, 50. Estaba mojada, sí. Derecha, 2, izquierda, 2, 40. Derecha, 3, tarde, 3 tarde, 70. Izquierda, 1, 80. Izquierda, 1, 30, y derecha, 1, rasante, 40, derecha, 1, rasante, 40, derecha, 2, 30, izquierda, 2, larga, derecha, 1, 2, larga, derecha, 1. Venga, vamos, 50, derecha, 1, izquierda, 2, muy larga, muy larga, 50, ojo al exterior. 50, venga. Y derecha, 6, abre ese palancazo, venga. Qué buena, venga, húndelo, húndelo, húndelo. Derecha, 2, muy larga, frenando, izquierda, 5, frenando, izquierda, 5. Venga, bien, 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 bien. 50, izquierda, 1, muy larga, 30, y derecha, 2, larga, derecha, 2, larga, 80. Derecha, 3, y ojo tarde, ojo tarde. 80, izquierda, 1, 30, 1, 30, derecha, 1, izquierda, 1, enrasante, izquierda, 1, enrasante, 70. Izquierda, 1, larga, derecha, 2, no cortar, 1, larga, derecha, 2, no cortar. Izquierda, 1, y derecha, 2, izquierda, 1, y derecha, 2, izquierda, 1, más, 80, 1, más, 80, uu, ju, ju, 80. Uno larga, izquierda uno larga 50 Izquierda uno 40 Derecha uno 60, izquierda dos Derecha uno grava 50, derecha dos 60, derecha uno 70, derecha uno 70, derecha uno y meta Huele a quemado y no sé si es el coche o yo Es el coche, es el coche Qué buenísima Está muy mala esa de abajo Muy mala, muy mala Muy sucia, la última de abajo de las enlazadas Muy mala, muy mala y me he tirado más de la cuenta